Yo sé que mi Redentor vive, y un día mis ojos me verán. Yo sé que mi Redentor vive, y un día mis ojos me verán. Yo sé que mi Redentor vive, y un día mis ojos me verán. Aunque quisiera volverte para atrás, ya no podría. Ya sé que ha hecho tarde, y en el mundo yo te haría. Después de conocerte, olvidarte no podría. Tú eres mi mayor tesoro, te quiero más que a mi vida. Lo mejor que me ha pasado ha sido como perdí a ti. Tú llenas de ese vacío que había dentro de mí. Aleluya. Y aunque no tengo de nada, soy un hombre muy feliz. Porque siendo Dios tan grande, tú vives dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive, y un día mis ojos me verán. Yo sé que mi Redentor vive, y un día mis ojos me verán. Yo sé que mi Redentor vive, y un día mis ojos me verán. emetasolar… Yo sé que mi Redentor vive, y un día mis ojos me verán. 知jejejejeje.